¿Qué tal amigos estilócratas? ¿Qué tal amigos del canal? Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia Y en esta cápsula queremos hacerles algunas recomendaciones de cómo dormir bien Dormir es tan importante como nutrirse es tan importante como la buena comida, como la comida sana Dormir es una parte muy importante en la vida y una parte muy importante para el cuidado de la mente y del cuerpo Por eso queremos insistir en estos puntos para que los tomen ustedes en cuenta y los practiquen para que puedan conseguir un buen sueño que les repare y que les descanse y que les procure un bienestar tanto mental como físico A ver qué les parecen nuestras recomendaciones Muchas gracias por su atención Duerman bien, duerman rico Tengan dulces sueños y nos vemos en la próxima Muchas gracias Estilócratas, bienvenidos a un nuevo video Dormir bien es tan importante como el ejercicio regular y una dieta saludable Investigaciones recientes muestran que dormir mal tiene efectos negativos en las funciones cerebrales Un claro ejemplo es el mal humor Además de disminuir tus reacciones frente a situaciones cotidianas como el trabajo o la familia Una buena salud está sujeta a un descanso óptimo Hoy, en Estilocracia te presentamos una serie de consejos para que puedas dormir mejor por la noche Reduce la exposición a la luz azul en la noche La exposición a la luz durante la noche tiene un efecto negativo Esto se debe al impacto en nuestro ritmo cardíaco engañando al cerebro para que piense que todavía es de día La luz azul que los dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes y computadoras emiten reducen las hormonas como la melatonina que nos ayudan a relajarnos y a dormir profundamente Para evitarlo, deja de mirar televisión y reduce las luces brillantes dos horas antes de irte a la cama También puedes descargar una aplicación que bloquee la luz azul en tu smartphone Reduce las siestas irregulares o largas que tengas durante el día Si bien las siestas cortas nos aportan energía y son beneficiosas las siestas largas e irregulares durante el día pueden afectar negativamente tu sueño Una siesta de 30 minutos o menos es recomendable Puede ayudar a mejorar las funciones cerebrales durante el día además de que mejorará tus horas de sueño por la noche Si acostumbras tomar largas siestas durante la tarde entonces es hora de disminuirlas o puedes dejar de hacerlas Controla tu consumo de cafeína La cafeína tiene beneficios numerosos y es consumida por un gran porcentaje de la población Una dosis única por la mañana puede mejorar el enfoque, la energía y el rendimiento deportivo Sin embargo, si consumes regularmente café durante la tarde es muy probable que tus horas de sueño por la noche disminuyan Ya que la cafeína puede permanecer en la sangre alrededor de 6 u 8 horas Por tanto, no es recomendable beber grandes cantidades de café después de las 3 o 4 pm Especialmente si eres sensible a la cafeína Si tu anhelo de café es muy grande al final de la tarde puedes optar por un descafeinado y así no interrumpir tus horas de sueño Considera tomar melatonina La melatonina es una hormona clave que le dice a tu cerebro cuando es hora de relajarse y acostarse A menudo utilizada para tratar el insomnio la melatonina puede ser una de las formas más fáciles de conciliar el sueño También es útil cuando se viaja a diferentes zonas horarias ya que ayuda a que el ritmo circadiano de tu cuerpo vuelva a la normalidad Puedes comenzar con una dosis baja para evaluar tu tolerancia Se recomienda que consultes con un profesional antes de usarla Practica una rutina antes de dormir Por ejemplo, si acostumbras cenar entonces no comas mucho antes de acostarte Consumir una comida abundante puede provocar un sueño deficiente y trastornos hormonales Sin embargo, ciertas comidas ligeras y limitadas unas horas antes pueden ayudar a mejorar tu sueño Prueba con algunas ensaladas y no te olvides de las proteínas También es recomendable tomar una ducha Un baño tibio o caliente ayudará a relajarte y hará que tu descanso sea más profundo y satisfactorio Muchas personas tienen una rutina previa al sueño que les ayuda a relajarse Las técnicas de relajación mejoran la calidad del sueño y también son utilizadas para tratar el insomnio Por ejemplo, un masaje es una de las mejores opciones Aunque otras estrategias incluyen escuchar música relajante, leer un libro, tomar un baño caliente, meditar, respirar profundamente y tener una conversación sana con tus conocidos Prueba con diferentes métodos y encuentra el que mejor se adapte a ti El sueño juega un papel clave en la vida Si el interés por tu salud y bienestar es claro, entonces debes hacer que dormir sea una prioridad Seis u ocho horas de sueño son las recomendadas Trata de mantenerte en ese margen y sigue estos consejos Hasta aquí el video de hoy Coméntanos, ¿Qué haces antes de ir a la cama? No te olvides de compartir y darle like a este video Síguenos en redes sociales y suscríbete Hasta la próxima Estilócratas Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros Espero que también lo sea para ustedes Y queremos que el 2020 sea más provechoso Queremos seguir viéndonos, queremos seguir viéndolos Vamos a aumentar todos los temas Vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos Para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas Mejores hombres y mejores estilócratas